Hola que tal gente de YouTube, esta es una canción de mi autoría, se llama Partirenos Nuestros Caminos Vienes un día y me dices que me quieres Vuelves otro día y me dices terminó Solo piensas en palabras que acompañen Tantas cosas que pasaron hoy Sos de esas personas que viven en el presente Yo soy de aquellas con nostalgia del ayer Somos dos personas siempre diferentes Intentando aprender a querer Vienes un día y me dices que es mejor partir en dos nuestros caminos Chao y buena suerte Si creí que estaba escrito en el destino Y quieres que no llore si es lo que siento por ti Pretendes que la vida siga ahí, no es así La razón es que te amo Porque no lo entiendes que yo te amo Solo a ti He quedado solo en esta madrugada He quedado solo en esta madrugada Volvería en esta madrugada Volvería a arriesgarme yo por ti Vienes un día y me dices que es mejor partir en dos nuestros caminos Chao y buena suerte Si yo creí que estaba escrito en el destino Y quieres que no llore si es lo que siento por ti Pretendes que la vida siga ahí, no es así La razón es que te amo Y quieres que no llore si es lo que siento por ti Pretendes que la vida siga ahí, no es así La razón es que te amo Porque no lo entiendes que yo solo te amo a ti